gracias señor gracias señor en este día señor te ahorramos te glorificamos oh padre santo gracias señor padre yo declaro que esta palabra no regresa vacía yo declaro que esta palabra señor toma efecto en la atmósfera los corazones en el alma en el caminar señor y vamos a ver raíces raíces que van a salir fuera señor y van a ser expuestas para traer cambios totales señor a la vida de tus hijos padre santo tu palabra viene rompiendo limpiando edificando purificando señor gracias señor por tu palabra la entronamos señor en las profundidades de nuestro corazón de nuestra alma oh padre santo gracias te exaltamos y te glorificamos a ti en esta mañana señor en el nombre de jesús y la palabra viene del libro de proverbios y es proverbios doce y dice así el que ama la instrucción ama la sabiduría más el que aborrece la represión es ignorante el bueno alcanza favor de jehová más el condenará al hombre de malos pensamientos el hombre no se afirmará por medio de la impiedad más la raíz de los justos no será removida la mujer virtuosa es corona de su marido más la mala como calcoma en sus huesos los pensamientos de los justos son rectitud más los consejos de los impíos engaño las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre más la boca de los recto los librará Dios trastornará a los impíos y no serán más pero la casa de los justo permanecerá firme según la sabiduría es alabado el hombre más el perverso de corazón será menospreciado más vale el desprecio de quien tiene servidores que el que se jacta y carece de pan el justo cuida de la vida de su bestia más el corazón de los impíos es cruel el que labra su tierra se saciará de pan más el que sigue a los vagabundos es falso de entendimiento codicia el impío la red de los malvados más la raíz de lo justo dará fruto el impío es enredado en la prevarí prevaricación de sus labios más el justo saldrá de la tribulación gracias padre gracias el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos el camino del necio es derecho en su opinión más el que obedece al consejo es sabio el necio al punto da a conocer su ira más el que no hace caso de la injuria es prudente el que habla verdad declara justicia más el testigo mentiroso engaño hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina el labio verás permanecerá para siempre más la lengua mentirosa sólo por un momento engaño hay en el corazón de los que piensan el mal pero alegría en el de los que piensan el bien ninguna adversidad acontecerá al justo más los impíos serán colmados de males los labios mentirosos son abominación a jehová pero los que hacen en verdad son su contentamiento el hombre cuerdo encubre su saber más el corazón de los necios publica la necedad la mano de los dirigentes señorería señoreará más la negligencia será tributaria la congoja en el corazón del hombre lo abate más la buena palabra lo alegra el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impíos les hace errar el indolente ni aún azará lo que ha cazado pero a ver pero a ver precioso del hombre es la diligencia en el camino de la justicia está la vida y en el caminos y en sus caminos no hay muerte señor en el nombre de jesús de nazaret yo te pido señor en este día que tú traigas cambios totales a nuestros corazones señor padre que caminemos totalmente en justicia en alineamiento total a tu reino a tu palabra a tu gobierno a tu decreto señor en el nombre de jesús padre trae cambios cambios totales y radicales a nuestros corazones a nuestra vida señor padre que de nuestros labios salga palabras de justicia señor que seas tú señor en que te trones en nuestros labios en nuestras lenguas señor en nuestros pies o padre santo tómanos de adentro hacia afuera trae cambios totales y radicales señor que el fuego santo de esa gloria postrera entre dentro de nosotros limpiándonos purificándonos santificándonos señor que caminemos en una santificación total de adentro hacia afuera donde todo lo que está contaminado donde todo lo que está errado donde todo lo que no ha sido purificado sea expuesto y tú lo purifica señor a través de tu fuego a través de tu palabra oh jehová limpianos 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 limpia el fruto señor de nuestro vientre limpia las palabras de nuestra boca señor purifica nuestra lengua señor purifica nuestros pensamientos señor purifica nuestra alma señor que toda raíz de iniquidad salga señor arráncala de nosotros padre para poder caminar en una justicia total señor en camino señor de justicia padre santo limpianos 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 señor purifica nos señor purifica nos señor para que nuestra casa permanezca firme señor para que nuestro caminar permanezca firme señor para que alabemos señor te alabemos señor te alabemos señor y vengamos a ti con corazones abiertos abiertos señor esos corazones abiertos señor para que tú puedas entrar dentro de nosotros y hacer cirugía señor dentro de nuestros corazones en nuestras almas señor arranca arranca todo orgullo arranca toda mentira del infierno arranca lo padre santo en el nombre de jesús en el nombre de jesús purifica señor a tu pueblo purifica señor a tus hijos sello esta palabra señor la sello en el pacto de la sangre la sello con la armadura completamente la sello señor en sacarías dos cinco hay paredes de fuego alrededor de nosotros señor y el fuego santo de cristo dentro de nosotros purificándonos completamente llévanos señor a una transfiguración total en nuestras vidas señor que nos convirtamos en esa novia pura santa señor esa novia sin mancha señor esa novia que tú vienes a buscar señor que ha sido purificada de adentro hacia afuera señor gracias padre gracias padre gracias padre porque estás hablando gracias padre porque estás hablándole a tus hijos y el sonido del chofar al sonido del chofar eres tú eres tú desde si yo no padre santo es tu boca la que suena este instrumento y trae liberación total a tu pueblo y 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 Amén.